Aplausos Est-ce que tu as devido en parte a su belleza ? Apres tu as ouvert une agence de mannequins en France, à Paris, je crois. Et tu commences à chanter. Et tout ça, c'est un succès pour toi. Tu crois que c'est à cause de ta beauté, ça t'a aidé ? Le physique ça aide toujours un petit peu, mais je ne pense pas que c'est mon physique qui plaît. Parce qu'il y a toujours de très belles filles partout, surtout dans le métier de la mode et du mannequinat. Los mannequins son todos bellos, es nuestro métier Pero el interés de lo que hago es que me gusta la escena Y la diferencia con los otros es que tengo un poco más Y en general es el sexo que me gusta mucho más que la belleza Me ha dicho que cree que no ha sido solamente la belleza Que dentro del mundo de la moda, que es el que se mueve Y al que me muevo yo también Pues que hay mujeres bellísimas y es cierto Dice que ella cree que tiene un algo más, que le gusta mucho la escena Y que lo que transparenta, lo que demuestra, lo que enseña Es lo que realmente le gusta al público Ese lado sexy que ella es un poco provocadora, como veis ¿Te sientes una mujer objeto? Muy buena pregunta La pregunta habitual Evidemment La pregunta habitual No, yo creo que para estar en este métier, en el show business Hay que tener una mentalidad, se hacer pasar por un objeto y dar una imagen de la superficie Y es todo el aspecto visuel del métier Pero podemos ser alguien de muy personal Y con muchas sensaciones más fuerte y importantes en la vida privada Y tener un carácter y ser un sujet, no un objeto en la vida Dice que, bueno, pues que realmente dentro del mundo del espectáculo Pues que casi es imprescindible tener un poco una imagen de mujer frívola, de mujer objeto Pero que luego en su vida personal Pues está el interior, está la fuerza, está la sensibilidad Que todo el mundo creo que en el fondo tenemos Es una mujer como las otras Que la vamos a tener después en un número que no os podéis perder Por lo que lo que habéis visto ahora no es nada, para lo que vais a ver después Os voy previniendo Y le voy a contar que tiene un amigo ahí detrás que en cuanto la vea seguro que le va a pedir un matrimonio O sea, es que no, vamos, no me extrañaría nada Dice que hay alguien que te atende a rir Y que dès que él va a sortir Y yo estoy sûre que él va a te demander un mariage Ah, va, por una fois Un mariage ¿Sabes quién es? No Es Macario con José Luis Moreno Buenas noches, paisano Buenas noches, paisano Buenas noches Están dormidos los joyos Buenas noches, paisano Buenas noches Ay, qué contentos Buenas noches Más fuertes, joyos Ay, qué contentos Buenas noches Ay, qué contentos Buenas noches Hay que ver qué frodisiaco se han puesto con la Marlene Vaya cuatro domingas que ha juntado usted ahí, don Joselillo Hay que ver la sujetateta que lleva la morrosa No, morro No, morro Coño, tenga usted cuidado No se le atravese la dentadura postiza, jodio Usted cuando ve a una mujer Te dice Tiene que tranquilidad ¿Por qué, por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Uno es muy macho Y lleva mucho tiempo a dietas ¡No! ¿Por qué no saluda? Que siempre sale muy contento cantando Sí, pero Me pone usted detrás de cada tía Que, claro Me se salen todas las hormonas masculinas Y mejor el show Va a salir usted diciéndolo Sí, que sí, que sí Sí, que sí, que sí Que el dinero en Navidad Que no da pa' vivir Sí, que sí, que sí Que el dinero en Navidad Que no va pa' vivir Gracias, paisano Bueno, ya está el hombre más centrado Eso digo yo Don José Leque ¿Y usted cómo ha pasado las fiestas? Hoy yo, pero resignado Con la naricilla pegada en los escaparates Sí, sí Cómo hay cosas tan buenas, don José Y los pobres lo tenemos tan joyos en Navidad Y van todos los escaparates de los almacenes Oh, qué bonito Qué bonito Oño, qué caro Yo en vez del precio debajo de las cosas Veía un cartel que ponía Joyos, lo verás, pero no lo catarás Hombre, Macario Sí, que Las Navidades deberían estar prohibidas ¡Por así, constitucionales! ¿Para qué me enseñan algo que no puedo comprar? ¿Para qué? Yo viendo esas cosas tan bonitas Con lucecitas Y luego también pa' casa Encima con un frío de la hostia Esas son las Navidades, don José Hombre, tampoco es eso La Navidad es muy bonita Sí, preciosa Pero de precio Luego hay que despedirla la joya de Navidad Hay que despedir el año No sé pa' qué, en vez de darle una pata en el culo Porque ha sido un año fatal Tenemos la crisis Hay que despedirlo Con uvas Mil quinientas pelas la uva Será la mala uva Del frutero ¿Usted no ha tomado las uvas? Doce pasas Que tenía del año pasado Estaban un poco chupas Pero han valido Tampoco es eso Claro que no es eso Uno se atraganta Y se atraganta No por las uvas Por el precio que tienen las joyas Uvas Tanto por las nubes Por eso digo que tenían que estar prohibidas Porque solo lo pasan bien los ricos Los ricos, joyos Los pobres estamos Deseando que pase ¿Se acuerda o no los familiares? Yo me acuerdo mucho de la madre de Jace Falta, no falta Me acuerdo de ella y de su padre Porque es porque la parió Y me la parió para mí Pero bueno, las navidades También se pueden celebrar sin dinero Eso sí, en mi casa no ha faltado de nada Lo de caro De nada Hemos tenido de todo Y claro, mi señora se empeñó En tener un nacimiento por nacimiento Y ahí con los rayos vagos Eso Y Santa Claudia Entonces hemos tenido de todo Hasta el papá ese que no es No sé por qué lo llaman papá Si no es Pero es igual, navidad Hay que tener de todo Qué bonito Eso digo yo ¿El qué? ¿Ha puesto usted un nacimiento? Sí ¿Cómo eran las figuritas? Joyas Porque fue que fui a comprar Las don José León Yo que me creí que eso Valiado duro Sí, sí Sí, sí Me dice ¿De qué tamaño las quieres? Digo, significantes ¿Cómo? Que las quería significantes ¿Y eso qué es? Pequeñas Me saca una mula Que así a la primera vista Me parecía una garrapata Me parecía una garrapata Dice esta ¿Qué le parece esta? Digo, pobre Pondré debajo un cartel Que es una mula Porque si no Dice mil quinientas Digo, mil quinientas ¿Qué es? Peceta Dice, joe, con la mula Pues anda que el buey Debía tener los cuernos de oro El cabrón del buey Más que un buey Parecía un cabezo Dos mil setecientas cincuenta ¿Para qué le voy a decir La Sagrada Familia? El niño podía ser hijo De las Coplovich Si no tenía cara El pobre niño Era tan chico Que tenía ya un garbanzo Digo, ¿y esto qué va? Le dice cinco mil Y le digo, dios Y le dije, es que dios Hombre, claro Gracias, paisanos Hombre, en estas épocas Ya se sabe Que yo no lo sabía Don José Lillo Pero al final Compró usted algo Sí, la paja del pesebre ¿Pero qué puso en el nacimiento? La paja del pesebre Y no puso nada en el pesebre Sí, un huevo Hombre De la anacleta Mi mejor ponedora, don José Dios es comprensivo Y también era una vida que empezaba Si no tengo dinero para más Por huevo De dos yemas era ¿Y árbol? ¿Claro? ¿Puso usted árbol? Sí Claro, en los pueblos Sí ¿Era bonito el árbol? No, era árbol Era un perchero Macario, hombre Es que no tenían ustedes árboles en el pueblo Pero ya había sequía ¿Qué coño árbol íbamos a tener? Pero me quedó bonito, ¿eh? Eso sí Lo decoré yo Compró escarcha Y esas cosas que cuelgan Sí, lo que cuelga sí lo compré Había pelotitas No, pelotitas no ¿Entonces qué colga usted? Rollos de papel higiénico De color Macario, hombre Quedó bonito Que sí, barato Gracias, paisanos Cuando pongáis un árbol Yo solo decoro Todavía lo tengo puesto Si quiere pasarse por casa ¿Ha ido familia a verle a casa? Sí, no me lo recuerde Vinieron los tíos de América A los que tienen dinero Sí que tienen Con la gana que tenía yo De comer algo bueno Un cordero Un turrón Una cosa ¿Qué dirá que me regalaron? Tengo ni idea Un pavo ¿Qué va? Cójala Una caja de lombrices Lombrices extranjeras Y seis docenas de ostrias Lombrices Sí, lombrices Lombrices Como las de mi señora Pero más pequeñas Extranjeras Sí, tenían que ser extranjeras Porque se llamaban Anglulas Debían ser inglesas Anglulas Hombre, eso son angulas No son lombrices ¿Cómo que no? Si las he visto yo Don Cochilello Hasta ojos tenían Las cabronas de ellas ¿Tampoco le gustan las ostras? ¿Las ostras? No Son riquísimas Pues si las solas Se las vendo Usted Ostras, no quedaron ¿Las comió usted? No, mi señora Sí, lo cenaste ¿Para qué le voy a decir Lo que me parecía A mí aquel asco? Cuando se abrió Cuando se abrió aquello Y vi aquella cosa así Digo, jazzy No me diga lo que es Que ya me ha revuelto el estómago Y resulta que era Y resulta que era En un descuido En un descuido Se me subió al armario Pegó un grito y dijo ¡Soy la ostria madre! ¡Wow! ¡Pum! ¿Y si hizo daño? Ella no Ella no, si cayó Encima mía Me dejó las corcusillas Cayola Tres semanas Don José Yo sé Eso lo he dicho Al principio de las fiestas ¿Cómo en esas condiciones Me va a gustar a mí la Navidad? Fíjese el día que estamos hoy Y todavía no he podido decir Eso que me gusta a mí Decirle ¡Ay, qué contento! ¡Tuy! Muchas gracias, paisano Gracias, Loli Y feliz Navidad Es para el año que viene Llévenme a usted A ver a las mozas Esa don José ¡Hola! ¡Qué buen material tenemos aquí! Don José ¡Hola, Juncalilla! ¡Hola, Macario! ¡Hola, Marlene! Ella es extranjera ¡Extranjera! O sea que si la mete un meneo No se entera No se la... Sí, es el... Ella es francesa ¡Ah, francesa! ¡Francesa! ¡Mira cómo se ríe la joya! ¡Francesa! ¿Cómo se dice melones en francés? No, usted no la tiene que decir eso Mire, Juncal sabe francés Juncal con esas hechuras sabe de todo Entonces, él le va a decir Cómo tiene que hablar con ella ¡Extranjera! Y usted me dice ¿Cómo la tengo que tocar? No tocar nada Se la presento ya Marlene Lluís es Macario Macario, ella es Marlene Enchanté Enchanté Lo que tú quieras Cielo ¿Qué me ha dicho? ¿Cuándo la meto mano? No, no Yo no le he dicho Tú la tienes que decir Que cuando te doy el rebocón No, no, no Je suis De hacer De hacer De hacer Votre Que rica estás Votre Votre Conexance Eso Se ríe, se cazondea de mí Mire Macario Usted no va a hablar francés No, si no me hace falta Bueno Tú la excusas Porque él no habla francés ¿No? Bueno Se ríe, se cojona de risa Y yo aquí cachando como una mona Y sin poder la meter en la nariz Queridos amigos Antes de que haya aquí un problema